Buenas, soy Valentino Merlo y en esta ocasión les quiero dedicar estas canciones que dicen así Vamos No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matarle las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con la mano dura de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiéndome un caso perdido No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Y ahora sí, para todos mis amigos de Bolivia, Salta y Jujuy Les dedico este temita que dice así